Amante de la música, Fernando Sayas Alcaraz, es uno de los más de 30 inquilinos que habitan en la casa hogar Mamá Estefana, refugio que se localiza en el municipio de San Ignacio, Río Muerto. Sayas Alcaraz despertó el gusto por la música al trabajar por muchos años en compañías musicales como Sony Music. Sin embargo, ahora las melodías que lo acompañan en su día a día son totalmente distintas, unas configuradas por el ambiente que se construye en dicho espacio, como el murmullo de la plática de sus compañeros, el ruido que surge de las llantas de su silla de ruedas, cuando se desplaza el canto de los pájaros, entre otros sonidos que envuelven a Mamá Estefana. Diario del Yaqui está llevando a cabo la campaña denominada Brazos de Amor, dinámica que tiene la finalidad de otorgar un regalo en vísperas de Navidad a los adultos mayores que viven en el recinto. A su vez, por medio de donativos por parte de la sociedad en general, el ejercicio tiene la intención de proveer de productos de primera necesidad como alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y limpieza a la casa hogar. Al señor Fernando Sayas, de 73 años, originario del Campo 2 en el Valle del Yaqui, le gustaría contar con un radio eléctrico o bocinita para así poder escuchar música, algo que lo motiva e inyecta alegría. La diabetes ha marcado su vida, pues lo dejó ligado a una silla de ruedas tras amputarle sus piernas. Además, se llevó a su compañera al fallecer su esposa, quien también padecía dicha enfermedad. Al quedar desamparado, la mamá Estefana encontró un hogar cálido. Súmate a Brazo de Amor y ponle música a la vida de don Fernando al regalarle un aparato que emita música. También puedes contribuir con artículos no perecederos. Las personas que deseen aportar deben traer su colaboración a las oficinas de diario del Yaqui, las cuales están ubicadas en la calle Sinaloa número 418 entre Galeana y Zaragoza, en la colonia Centro de Ciudad Obregón. De esta manera, otorga armonía a los adultos mayores de mamá Estefana, a través de un gesto altruista alimentado por la empatía. Para con ello, los viejitos y viejitas sean arropados con caridad y así vivan un momento envuelto por el júbilo. Y de esa manera, la canción que reina en el lugar sea una apegada al gozo. Reportó para la web de Diario del Yaqui, Obiel Sosa.